Con el aporte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAP, por 250 millones de colones que serán invertidos en la construcción de dos cámaras de refrigeración, uno en la zona norte y otro en la zona sur del país, para el almacenamiento de granos básicos en condiciones adecuadas. Cada cuarto tendrá capacidad para acopiar 30.000 quintales de grano en total. Este proyecto permitirá a los productores de frijol, entre otros, contar con un espacio de almacenamiento climatizado, en el cual se garantice la calidad del producto una vez cosechado. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Ganaría, en conjunto con el Consejo Nacional de Producción, que en conjunto trabaja en el desarrollo de tres iniciativas concretadas en apoyar el sector de granos básicos, en el fomento a la producción y fortalecimiento de la seguridad nacional alimentaria. Entre ellos está la construcción de estas cámaras de refrigeración. Uno de los proyectos consta de la inversión de 1.200 millones de colones provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias en la compra y distribución de semillas certificadas de arroz y frijoles, a distribuir entre más de 3.000 productores de las regiones Chorotega, Huertal Norte y Brunca. Esta iniciativa incrementaría el área de siembra de frijol en 3.400 hectáreas más. Desde el inicio del gobierno hemos estado decididos a fortalecer los granos básicos de este país, rescatar la producción de arroz y rescatar la producción de frijoles. Tenemos un programa que hemos venido avanzando que beneficiará con 2.800 millones de colones la producción de los granos básicos, mejorando la semilla de frijol, mejorando las técnicas agrícolas en el campo y teniendo el financiamiento y el mercado para los productores de frijol de este país y algunas otras propuestas para desarrollar la eficiencia y la productividad. Al respecto, Rojiz Bermúdez, presidente ejecutivo del CNP, indicó que la semilla de frijol se entregará a productores con menos de cuatro hectáreas de tierra, quienes representan el 60% de la Fuerza Productora Nacional. Desde el Consejo se enfocan en estudiar el total de productores inscritos en la última cosecha 2018-2019 para otorgar este beneficio. Paralelamente, el Instituto de Desarrollo Rural, mediante el Fondo Revolutivo del Convenio de Cooperación Inder-CNP, se inyectarán 800 millones de colones adicionales a los 550 millones ya existentes. Con este dinero se aumentará la compra de frijol nacional por medio del programa de abastecimiento institucional. Lo que busca es, en dos líneas, una, fortalecimiento del sector agropecuario, buscar cómo reactivamos el sector de granos, incrementar la productividad en granos básicos. Y la segunda línea, el segundo objetivo iría enfocado al mercado institucional. Tenemos una deficiencia en la producción nacional y, por tanto, buscamos cómo reactivar y cómo incentivar la producción de granos básicos para garantizar el mercado institucional. Estas iniciativas que se vienen trabajando desde el sector también tienen que ver con fondos de asignaciones familiares, tiene que ver con fondos del INDER, donde se beneficiará a una población aproximadamente de 3.000 productores, donde se va a repartir diferentes tipos de semilla, desarrollo de infraestructura para aumentar la capacidad de almacenamiento y recursos para comercialización de los granos básicos en el mercado institucional. Entonces, esas son más o menos las líneas en las que vamos trabajando. Asegurar el mercado institucional y reactivación del sector agropecuario con miras a la seguridad alimentaria. Estas son parte de las secciones que se concretan.